¡Suscríbete! ¡Pobre príncipe! ¡Encerrado en un edificio en Java sin poder salir! ¡Lo siento por vos! Ya lo veis, es una trampa. ¿Os dais cuenta de lo que ocurre cuando intentáis ayudar a la gente? ¡Morís! ¡Nos han encerrado aquí! ¡Auxilio! ¡Por favor, auxilio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Por favor, encontré la forma de sacarlo! ¡Oh, padre! ¡Guiadme! ¡Prestadme vuestra fuerza! ¿A dónde habéis ido? ¡Padre! ¡Y tú! ¡Un momento! ¡Eso es! ¿Dónde está la maquinaria que controla este transporte? ¡Rápido, por favor! ¡No queda mucho tiempo! ¡Encima de nosotros! ¡Las escaleras están quemadas! ¡Jamás lograré llegar! Bueno, parece que hay dos palancas que activar. Vale, voy a ajustar el volumen ahí. He visto dos palancas que activar. Y ha dicho algo de que la estatua es un transporte. No sé, una cosa muy rara. Vale. Vale. Yo creo que aquí me puedo colgar, ¿no? Sí. Vale. Y ahora de aquí... Ahí llego. Mira, además hay una barra ahí. Que a lo mejor puedo hacer esto... Bien. Vale. Vale. El objetivo yo creo que es llegar allí. Allí veis una de las palancas. La otra la hemos visto en la escena que se... Que nos ha mostrado. Así que tendremos que activar, imagino, que las dos palancas. Ya. Una abrirá la puerta y a lo mejor... Otra activará el transporte de la estatua. No lo sé. Es que ha dicho que la estatua era un transporte, ¿no? Ha dejado caerlo. Bueno, ahora lo veremos. A ver. ¿Veis? Me indica la estatua. Tiene una pasarela, ¿eh? No me había fijado. Claro. Habrá que a lo mejor mover la estatua hasta aquí para saltar de un lado a otro. A ver. ¿Esto qué es? Una palanca... Y ahí unos símbolos. A ver. ¿Qué pasa si hacemos eso? Ah, la estatua gira. Ah, pero golpea ahí, no puede... Vale. Golpea y no puede... No puede girar. Vale. Veo que lo que tenemos que hacer es sortear los obstáculos con la estatua. Mira. Allí hay otra palanca y hay una flecha para adelante, pone. Bueno, vamos a ver. A ver qué es esto. Sí, sí. Me indica todo el rato el plano de la estatua. Vale. Vale, la estatua tenemos que llevarla hasta el otro lado de la habitación, por lo que veo. O sea, si yo ahora mismo le doy aquí, ¿qué ocurre? ¿Se mueve la estatua? Avance hacia delante. Vale, correcto. Bien. Vale, pues hay que moverla, pues que siga avanzando. Ah, me dice que no hay de la china. Que está golpeando. Vale, tengo que girarla para que evite ese golpe. Vale, ya sé cómo va esto. Tenemos que ir girando la estatua y al mismo tiempo haciéndola avanzar o retroceder. No sé si se podrá retroceder. Para ir esquivando los obstáculos. Vale, en este caso... Si yo avance y se da ahí... A ver... Tendré que girarla... Pero si la giro hacia acá, se va a golpear. A ver, espera un momento. Vamos a girar esto. Ah, vale. Es lo que os decía yo. ¿Ves? Se ha cambiado ahí. Me pone al revés. Si yo ahora le doy, en vez de girar... Girará hacia la derecha de la estatua. Ahí golpea. Vale. Ahí golpea. ¿Por qué? ¿Por qué golpea la estatua? Porque no puede girar a la izquierda. Espérate, vamos a ver al revés. Sí, esto es ir probando hasta que vayas esquivando los... A ver. Ahí. A ver si ahí puede girar. No golpea, ¿no? Vale. Vale. Pues le voy a dar otra vez. Y la voy a poner de espaldas. Ahí no golpea. Bien. Vale. Entonces. Ahora hay que hacer que avance. Vamos, príncipe. No tontéis. ¿Está para que avance? Sí. Pues venga. Que avance. Vale. Efectivamente. Hemos pasado... ¿Veis? Hemos pasado la zona en la que golpeaba esa especie de bastón. Y yo creo... A ver. Y yo creo que la podemos dar. Vamos a seguir avanzando con la estatua. A ver hasta dónde llega. Así. Vale. Ahí me va a golpear con la viga. Ahí me va a golpear con la viga. Vale. Aquí. A la izquierda no puede girar. Pero para acá creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Si la hago girar, tal como está. A ver. ¿Ha girado? Vale. Si le doy a seguir girando... A ver. Golpea con la viga. Vale. Ahora... Ah, vale. Ya sé. Ahora hay que hacerle retroceder. Para que evite obstáculos. Bueno. Al fin de cuentas es un puzzle que un ángel lo pilla más o menos como va. Tampoco lo veo muy complicado. Me gusta que haya puzzles en el juego. Claro. Si yo le doy a avanzar, tal como está, se va a pegar un viaje contra esta pared. Tengo que darle a retroceder. Eso es. Que vaya para atrás. Bien. Y ahora... Subo... Y clavo. A ver qué pasa. Ha echado hacia atrás. Parece que avanza mucho, ¿no? Ahí podría girar. Ahí creo que a lo mejor sí la podemos girar. Vamos a ver. No. Date la vuelta. Ahí. Vale. Ahora tiene que girar. Sí. Como está. Como está. Como está. Si yo le doy, tiene que terminar de hacer el giro. Y ponerse de frente. Y ha pasado la viga que golpeaba el... El cetro o el bastón o lo que lleve. Vale. Pues ahora hay que hacerla avanzar, yo creo. Si la hago avanzar... Bueno, vamos a hacerla avanzar, lo primero. Venga, que lo tenemos, ¿eh? Está para que avance... No, está para retroceder posar. Hay que tocar la palanca. Vale. Y ahora le doy. A ver qué hace. A ver. Vale, avanza. Ay, pero me parece que me va a dar otra vez ahí el... El bastón. Joder. Sí, me da. Vale. Ahí lo que tengo que hacer es girarlo. Es girarlo porque hay que pasarla de espaldas otra vez. Lo que no sé es para... Pues tiene que ser girando hacia la derecha. Hacia la derecha según mira la estatua. Vale. Según mira la estatua a la derecha. Como está. A ver. Ahí debería poder girar. Y de hecho gira. Vale. A la derecha más ya no puede girar. Porque va a golpear. Hay que hacerla que avance así, de lado, ¿no? A ver. Si le doy a que siga girando... Golpea. Sí. Vale. Pues yo creo que hay que hacerla avanzar. Como está. Si la O avanzan... Hacia la puerta debería poder esquivar. Vale. Pues venga. Vamos a hacerla avanzar como está. O eso. O sería hacerla retroceder. Pero retroceder de lado como está no es. Tiene que ser así como... A ver. Hay que hacerla avanzar hacia la puerta. Correcto. Como está. A ver si pasa. Bien. Y ya pasa del todo, ¿no? ¿Cómo se ha quedado la estatua? A ver. Si le doy otro avance va a chocar allí. Hay que hacerla girar otra vez. Y ponerla recta ya. Y ya la recta hacerla avanzar. Y yo creo que si empujamos la estatua contra la puerta... La tiraremos abajo, ¿no? O algo así. No. Ahora hay que girarla al revés. Para ponerla recta. Vale. A ver ahora. La tenemos recta, ¿no? Pues ya solamente hacer que golpee la puerta. A ver qué pasa. Eso es. Tal y como está. Venga. A ver qué pasa. Cuando estéis a vuestro salvador, amigos, os puedo decir con certeza que es el príncipe de Persia. El príncipe de Persia. El príncipe es. Ha vuelto con nosotros. Me alegra veros a salvo. El príncipe de Persia. En el pico de Persia. Sí, vamos a hacer un guardado porque viene una carrera de estas. Puñeteras. vamos a guardar en el templo creo que estáis yendo demasiado lejos con esto de ser un negro cuidado, que control tiene esto macho que delicadez comiendo todo no veo nada aquí fuera menos mal que de los objetos que se hacen no los podemos llevar por delante madre mía la rueda tiene pinta de que va a salir disparada la pobre quietos no pasa nada vaya vaya mio joder macho que ajustado es el paso ese ahora vale ese loco habrá que hacer que muerda el polvo nuestro amigo joder no se que ha pasado ahí joder tío tiene un control más populero esto es jodidamente difícil pero por el control no por otra cosa y ya no tengo arenas osea que ya lo tengo que pasar de primeras toma para 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 como me van a repetir todo como me piñen que no tengo arenas de acuerdo lo admito no me esperaba eso vale vale y esto que son dos jefes pues no tengo ni arena ni nada osea que vale quieto cuidado cuidado concentraos en el que hablan de la espada concentraos en el que hablan de la espada dice si te atacan dos al mismo tiempo vale vale ahora por el de la espada que yo creo que al que hay que darle es al de la espada que yo creo que al que hay que darle es al de la espada venga a ver tengo que esperar a que clave el hacha aquí aquí sin arenas que te ponen un jefe tras la carrera de cuadrigas no tengo ni para defenderme ponerte un jefe tras la carrera de cuadrigas que sabes que a la mínima tienes que estar retrociendo y tal mal asunto de acuerdo lo admito no me esperaba eso bueno hay que centrarse en nuestro amigo el de la espada uno dice que es puro bien porque ese es el punto débil del hacha bien concentraos en el que hablan de la espada vale bien bien el de la espada se podía estar quitecito mientras doy al otro eh es que no se están quitecitos macho ahí a ver que lo puedo hacer ahí está sí señor anda mira el trozo que le quita el de la espada venga a ver tranquilo venga a ver tranquilo ahí venga a por este eso es eh ahora ahora venga hay que tenerlo muy tocado eh venga ahora aguanta aguanta príncipe Joder Ay Parece que elegí buen momento para regresar Gracias Habéis tenido suerte Vámonos Seguro que hay más de camino Poneos igual Siempre lo estoy Corred Hazla más Al príncipe de Persia Nunca habíamos conocido Un héroe igual He salvado A la gente de esta ciudad Y por ello nosotros Vamos a devolveros El favor No podéis matar a estas criaturas Pero si ralentizarlas Adelante príncipe Id por el visil y acabad con él Que esta pesadilla llegue a su fin De nuevo separados Pronto estaré con vos Tengo que encontrar la forma De abrir esta puerta Venga Vamos a darle un poquito de marcha A estos golfos Con la cadenita Uno fuera Eso es Recuperando arenas Que no teníamos ni una Con la cadena es que nos acercan Venga Venga Cadenazos ¿Y ahora qué? Muy bien Las ralentizas un poquito Y luego ya con los cadenazos Se los comen todos Fuera Vale Listo ¿no? Pues por aquí ya No tengo nada que hacer ¿Cómo activo eso? Ah, que sigue saliendo gentuza Venga Pues no pasa nada Muy bien Venga, levanta Perfecto Estamos a tope Ahora se ha abierto esto ¿Hacia dónde? Por ahí no puedo ¿Esto no se abre tampoco? No Coge arenas por si acaso En algún sitio me tengo que poder Agarrar, colgar o algo de eso Ah, mira ahí A ver ¿Qué pasa? ¿Que no puedo subir? A ver aquí Ajá Vale, es que he visto el hueco Justo aquí Voy a tope de arena Pero bueno Aquí Se despide el príncipe El príncipe oscuro Vamos Vale Eh A ver Por ahí puedo subir ¿Tú? Tiene pinta Que me tengo que agarrar aquí A ver Espera No No os agarreis A ver Ahí Mira Tenemos una fuentecita aquí Vamos a guardar Ya vamos un rato sin guardar Debo continuar desde aquí El distrito al mercado Aquí Sí Se lo escribimos Para no hacer tantos archivos de guardado Reanudaré la historia desde aquí la próxima vez Vale Sigamos Sigamos Increíble Solo había escuchado relatos de maravillas como esta Pero ver una de cerca ¿No hay algo parecido en Nazar? Este elevador conduce al salón del trono Pero por arte de magia Parece que ya no funciona Voy a intentar devolverle la vida Espero poder visitar a Zad algún día Vale Va a intentar devolverle la vida Nosotros nos llevamos esto Fado de Darius Anda Mira lo que tenemos aquí 10 kilitos de arena Vale Venga Pues a correr por la pared Saltamos Bien A ver si para arriba Vale Giramos Vale Y con esta palanca ¿Qué hacemos? A ver A ver Ya está Solo eso Al elevador Vale Aquí hay que dejarse descolgar Bien Tiene pinta que si me dejo caer Me pego un talgazo importante A ver Ah mira Aquí podemos subir Hay dos guardias Hay dos pajarracos No A ver chavales ¿Cómo os lo explico? Me habéis visto ¿no? Entonces es tontería Fuera 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 Hacha Y llevo la espada Vale Vale Saltar por la Correr por la pared Y engancharme en la barra esa De ahí ¿Llego? Sí A ver Sube Sube Príncipe Bien Lo siento Que lo siento Nunca me disculpé Por cómo había actuado Por lo que dije Por lo mal Bueno Que esto se mueve Tío Pero sí He hecho cosas terribles Vale Vale La diferencia De que vos No has acertado Los vuestros Y lo que hicisteis A ver Y lo que dijisteis Y lo que dijisteis No Ahora Vale Vale Bien Y ahora ¿Y ahora qué? Ah Para atrás No Para atrás No Por ver para allá Y saltar ahí Vale 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 Hay unas locas de esas Llegas Cuidado Vale Quieto Quieto Fuera Fuera Compro el banco No No me dais arenas Vale Venga Se parece que aquí Podemos repositar A ver si sueltan arenas Soltan arenas Que están los carrones más vacíos Ahí Vale Vale A ver Mira Estos no Estos No Parecían los de los créditos de arena El típico El típico baulito ese Pero no Venga Vale Vale A ver ahí Hay que descargar ahí ¿No? He hecho una tontería Pues me he lanzado Cuando no me tenía que lanzar Venga Sal Vale 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 Aquí hay que rebotar Hay dos guardias ahí Mira Madre mía Que ciego está Tío Cieguísimo Están cieguísimos Tío Vale Tengo la espada Hasta llena Bien El hacha Es que me gusta más el hacha Y la cepillita a la espada Más contundente Represale furiosa Vale Hay que correr por aquí A ver Que veamos Corre y saltar al hueco Ah Saltar a la barra Vale Vale Que hay una barra ahí Venga Vamos Vale Despacito Subimos Vale Bien Uh No veo No veo No veo Esto no se si es bueno Si parece que allí puedo llegar No A ver Bueno Tenemos avenas No Si efectivamente Así no es No Joder Que mal he rebobinado Vale Tito ahí Para el otro lado Para el otro lado O para atrás Directamente No 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 Para atrás No es Vale Espérate Que hay un bordillo Vale No lo había visto Déjate caer Ya nos falta poco Pronto todo irá mejor Parecéis demasiado emocionado Con lo que se avecina No Príncipe Sencillamente Habéis olvidado vuestra misión Prueba de ello Es que no compartís mi alegría ¿Me has visto? Anda Antes no me ves Y ahora sí Venga Vamos a luchar un poquito Campeón Ya solo quedas tú campeón Venga Ahí Y que pecito Sin moverte Sin moverte He dicho Venga Vete para acá Vale Genial Vete para acá Eso Cogemos Eso Rompe Rompe Vale Allí está Fara Vale Creo que puedo llegar allí Hacia atrás Haciendo saldo para atrás Pues no lo tengo claro No sé No sé Para que no hay nada más ¿Cuál es vuestro color favorito? ¿Color? Repito la pregunta Azul ¿Azul? Ese no es mi color favorito ¿A qué viene esto? Es que solo podemos tener conversaciones serias Apenas sé nada de vos Está bien A ver ¿Cuál es vuestra comida favorita? La granada Claro A mí no me gustan las granadas ¿Pero cuál es el problema? Ensucian Imposible comerlas con dignidad Demasiado esfuerzo Para unos cuantos granos Pero no es el esfuerzo Lo que las hace mucho más dulces Creo que voy a vomitar ¿Qué es este lugar? Es el corazón de los jardines colgantes Estos son los instrumentos de la vida Regulan y hacen que todo funcione ¡Cuidado, príncipe! Bueno, chicas Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Vamos al lío Al lío Al lío, ¿eh? A ver Vale, una menos A ver tú Fuera Bien Dos menos Vale, veo Una palanquita ahí Ahora El banco también se rompe El banco también se rompe Venga Soltad un poquito de arena A la sombra Vale Tengo cinco depósitos Vale Lo único que puedo hacer Es mover esta palanca A ver Venga Venga Que me empuja Vale Me he fijado Te tienes que venir para acá Eso es Y yo clavarme ahí ¿Y ahora qué? ¿Y esto cómo va? Ah, vale, 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 vale Cuando salga ¡Ay! ¡No! ¿Qué has hecho, tío? ¡Joder! Vale ¿Qué estoy? Y ahí subimos, ¿no? Bien Sube, sube ¿Esto qué es? ¿Un farolillo? ¿No? ¿Qué? ¿Tiene mucho acceso ahí, tío? Vale Hay que correr por la pared Sí, porque por otro lado No puedo tirar Pero hay que esperar Que esté la pared fuera ¿No? A ver Y clavar Vale No Me he anticipado muchísimo Vale Y ahí me he vuelto a anticipar Frank y Oscar Que las cosas de palacio van despacio Me he quedado sin arenas Venga Vale Estamos aquí ¿Ahora qué? Pues simplemente correr ahí Y dejarme caer ¿No? Y saltar para atrás Venga ¡No! ¿Qué haces, tío? No me hagas esas pirulas Que no tengo arenas, ¿eh? No me hagas esas pirulas Vale ¿Y ahora qué? Pues ahora Avanzando despacito Vale Se supone que llego A ver Date la vuelta Y para arriba A ver Te digo yo Que estoy vieta Venga Sube Anda Vale Ahora Corre para allá Y ahora Corre para allá Vale Bien Ahí nos podemos dejar caer Yo creo que sí, ¿no? Vale Bueno Y ahora Hay que correr por ahí Y llegar hasta aquel de allí Bien A ver Ya me está haciendo pirulas, tío Vale Quieto ahí Sube, sube, sube Tienes que subir Saltar Ahí Venga Ahí tenemos la fuente Venga Bien Joder Venga Recuperamos vida Y podemos guardar Muy bien, chicos Pues lo vamos a dejar aquí En este episodio Vamos a Una nueva partida Venga Estamos cerca Yo creo que estamos cerca del final, ¿eh? Tiene pinta que nos queda Un poco para meternos al mes A ver Me voy a asomar Para ver un poquito Que hay por aquí Vale Guardias y demás Muy bien Pues lo dejamos en este punto Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Cuatro ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video